La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red declaró alerta anaranjada institucional debido a las copiosas lluvias de los recientes días que continuarán hasta el jueves debido a un sistema de baja presión estacionario que se encuentra sobre el territorio guatemalteco. Edi Sánchez, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en Sibume, indicó que las condiciones se normalizarán a partir del jueves, quedando lluvias solo en las tardes y noches, probablemente hasta el 2 de noviembre. La situación debido a la saturación del suelo es extremadamente riesgosa, ya que se pueden dar derrumbes en todo el territorio nacional, especialmente de la costa del sur hacia la meseta central. El sistema está estacionario sobre el territorio, razón por la cual esperamos que las lluvias continúen y especialmente el día de hoy, para el día miércoles y ya atenuándose un poco, para el día jueves. Del 12 al 19 de octubre, la Conred tiene contabilizados 12 incidentes y se reportan 70.926 personas afectadas y 72 damnificadas, así como una fallecida en Chirejul, Cababón, Altaverapaz. Además, hay 72 viviendas con daños leves y una con daño severo. Para DCATV informó, Jarvín Yelmo.